¡Torrente de Gallina! ¡Manuelito Rodríguez! ¡Con la Poderosa! ¡Con el potrero de la pintada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Otepo y vamos de nuevo! ¡Auayayá! ¡Ajá! 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 ¡Yay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!, ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! Cholita del alma mía Ay mi vida Ay mi vida Ay mi vida Ay mi vida Tengo comprado un terreno Tengo comprado un terreno Como de 40 hectáreas Ubicado en unas áreas Que se cría el canado bueno Pienso hacerme por lo menos Un buen corral de madera Y la chitra si pudiera De hierro voy a instalar Es que quiero comenzar Una finca ganadera Suena esta guitarra Ponte el sentimiento a esta guitarra ¡Viva! 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 Allá por la serranía, donde tengo mi cabaña Un ruido hasta allá lo lejos, trapiche de la montaña Un ruido hasta allá lo lejos, trapiche de la montaña Muele que muele, muele trapiche, muele la caña Muele que muele, muele trapiche vieja, muele la caña Trapichito viejo, trapichito hermoso de la montaña Yo pensaba que la vida era no hacer y morir Pero en mi fugaz vivir hay mil sendas esparcidas Vaya hermosa bienvenida al este mundo llegar Donde vine a cosechar, de todo lo que sembré Si lo bueno coseché, ahora me toca sembrar Ahí vamos, Villalobos y Copé ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Máximo Tuñón, el hombre de la leyenda Máximo Tuñones 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 Sembrar en el desierto para que sin dilaciones Las nuevas generaciones no encuentren un mundo muerto Anclar en el viejo puerto para cambiar la rutina Y a través de la cortina a la extinción desafío Pues quiero que Noble Río vuelva a tener sardinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!